¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Chevrolet Corvette Grand Sport de la película Fats Fight que está a la venta y bueno, se trata de una de las réplicas que fueron utilizadas en la quinta película de la saga de la franquicia Fats and Furious, o sea, rápido y furioso y bueno, sin más que decir, hablemos de la película. Bueno, una de las escenas más llamativas de la quinta entrega de la trilogía Rápido y Furioso tiene como protagonistas a Vin Diesel y a Paul Walker, bueno, este último había fallecido hace casi ya 10 años, así como un peculiar Chevrolet Corvette Grand Sport de color gris con el que saltaron el vacío. Este automóvil no sobrevivió a la película pero sí dentro del mundo real porque los productores usaron uno de sus infinitos trucos para rodar la escena por lo que el deportivo estadounidense sigue vivito y coleando. Ahora, cualquier entusiasta puede comprar uno de estos vehículos, bueno, está construido por Mungus Motorsport, un fabricante con licencia de General Motors y esta réplica del Corvette Grand Sport no es el típico vehículo de película que se construyó rápidamente solo para verse bien dentro de la pantalla grande. Ok. Envía toda la energía hacia el tren posterior. La principal diferencia estética con respecto al vehículo original son las llantas PS Engineering que son de 17 pulgadas. Bueno, de ese vehículo solo se han fabricado cinco ejemplares en 1963, los cuales son dos descapotables y tres con carrocería Coupé, de modo que para el rodaje de esta película se utilizaron un total de 12 réplicas. Bueno, una cuarta parte de todas ellas consiguieron sobrevivir siendo la unidad que se tiene en estas imágenes junto con esta información, que es el mejor conservado de las tres unidades. Según la descripción de Volocars, cuyo el ase está aquí, este ejemplar no se utilizó en ninguna maniobra de acrobacias y permaneció completamente impecable como el día en que fue fabricado. Bueno, aparte de no ser exigido, también es la máquina que pasó más tiempo junto con Bill Diesel y Paul Walker. Bueno, recordemos, le vuelvo a reiterar que Paul Walker falleció precisamente en un accidente automovilístico hace ya casi 10 años y bueno, luego de que se completase la producción, debido a que este vehículo era bastante atractivo, el coordinador de transporte decidió adquirirlo para su propia colección personal de automóviles clásicos. Posteriormente, dicha compañía, la cual es Volocars, lo compró de esta persona de manera directa y ahora quiere encontrarle un nuevo propietario que sepa apreciar todos sus encantos. Los interesados podrán verlo e inspeccionarlo antes de que finalice la subasta, que tendrá lugar entre los días 14 y 21 de abril y su precio estimado ronda los 100 mil dólares, algo así como 98 millones de pesos chilenos. Bueno, hay que destacar que Mungus Motorsport replica unidades del Corvette Grand Sport año 1963 y las ofrece de venta al público a un precio inicial de 85 mil dólares, aunque eso sí, no posee motor ni tampoco transmisión porque como sabemos son réplicas, son para exhibición, no para conducción. Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.